Según los resultados del PREP, el PES perderá su registro nacional al no obtener el mínimo de 3% de los votos que exige la ley, por lo que además perderán acceso a las diputaciones plurinominales en las que estaba inscrito Greg Sánchez, quien reconoció que los resultados no le favorecieron y perderían entre 12 y 15 diputaciones plurinominales, incluida la propia. Pero como siempre, culpa a los demás de sus errores, pues acusó al dirigente estatal y ahora virtual senador electo José Luis Pech Vargas y otros personajes de Morena de corruptos, cuando sabemos que fue él quien decidió ir como individual. El partido Encuentro Social esperará que el próximo domingo se den a conocer los resultados finales para ver si perderán el registro y por tanto las diputaciones plurinominales y saber cuántas regidurías tendrán, pues recordó que en las elecciones pasadas recuperaron 7 mil votos en el recuento en Benito Juárez.